Valeria, saludito. 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 No gastarán sin reconocida, y todos los que suelten a vida ¡Vinera! 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 ¡Olea a tu papá que te haga otra igualita! ¡Ya no puedo! ¡Vinera! 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 ¡Hola! ¡Está ahí arriba! ¡Saludos! ¡Llegó Ricardo Fuentes! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos Ricardo! ¡Tanme vaca atrás de corazón! ¡Saludos! ¡Saludos para la cocheñera! ¡Que está confiando baño en la coche! ¡Dosan! 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 ¡Saludos para la abuelita también! ¡Suscríbete! 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 ¿Lesco que jace lleguda a laama sirta? ¡Vinera! que va a cocir a llevar a la luna ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!